Señores ganaderos, ojo a este lote, mucha atención a esta belleza de lote que tenemos en la pista Es el lote 78 y son 5 machos de levante de lujo, de lujo señores Observen la compostura, la pigmentación y la estructura de estos ejemplares Son 5 machos de levante que pesaron 1370 kilos, promediaron a 274 Que belleza señores, eso es lo que le da a uno, eso es lo que llama a uno darle gusto al ojo 274 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá y no estoy de acuerdo con la base Está lejos la base de estos ejemplares, 7 mil pesos es muy barato señores Por ahí pasan hace rato, por ahí pasaron hace rato Es el lote 78 y fueron pesados a las 9 y 51 de la mañana, 9 y 51 de la mañana la hora en que se pesaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!